El pollo a la brasa es uno de los platos de bandera en nuestro país y desde que se instauró su celebración allá por el año 2010 no deja de ser una predilección para muchas personas Las papas fritas, crocantes y doraditas es parte del acompañamiento para este exquisito plato así como las respectivas salsas que son el complemento ideal A continuación les presentamos los ingredientes que son usados frecuentemente en el aderezo clásico de nuestro pollito a la brasa Para preparar el auténtico pollo a la brasa mi hermano Necesitamos primero Sazonador Sazonador Luego necesitamos también Sillao Sillao, ¿cuánto de sillao aproximadamente? Es dependiendo a la variación cuánto van a realizar el pollo pero solamente vamos a del hilo Perfecto, también necesitamos sal Claro, sal, romero Romero, ¿por qué es importante el romero? Para realzar el sabor en cuanto a los ingredientes el sabor del romero predomina más Perfecto, qué rico, también tenemos aquí Comino Comino Este líquido me parece conocido ¿Por qué es importante dentro de la preparación del pollo a la brasa? Es que la cerveza es base porque realza también lo que es un marinado es ya utilizado como un ingrediente más Y tiene que ser una cervecita, una chelita negra Claro, una cerveza negra Perfecto, y ahora sí vamos a presentar al ingrediente estrella que es el pollo Sí, el pollo Es un pollito grande, un pollito chiquito Ustedes lo escogen de una forma especial al pollo Sí, el peso exacto de un pollo tiene que ser de 1.500 a 1.600 Hoy en día lo desgustan todos, en el restaurante y también para llevar Conversando con el administrador de pollería Susan llegamos a conocer que sigue siendo el plato predilecto por muchas familias Bueno, hoy es el día del pollo a la brasa Y para ello hemos creído conveniente llegar a un lugar importante dentro del distrito Ingresemos El pollo a la brasa es un plato exquisito que nosotros preparamos para el público Una sazón incomparable, ¿no? Porque mayormente las pollerías, hay muchas pollerías que tienen diferentes tipos de razones, ¿no? Pero me gustaría que pruebes el sazón para que puedas quedar con la sorpresa, ¿no? Que tenemos un sazón extraordinario, acá en la pollería Susan ¿Cuánto tiempo en este negocio? Bueno, tenemos 15 años ya en el mundo de los pollos Ah, ya, ¿en casa grande? 6 meses O sea, toda tu experiencia la estás volcando aquí ¿Y qué tal? ¿Qué tal la situación? Yo, la gente está contentísimo Viene a probar más que todo, las ensaladas, ¿no? Que son exquisitos frescos, en el momento Y el pollo que le acompaña con papas fritas y guatió a la polla Bueno, al margen de la presentación del producto que vendes Y que es el plato de bandera, por decirlo así también en el Perú Como es el pollo a la brasa Incluye mucho la presentación, la presencia local, ¿no? Muy bonito ¿Siempre pensando en ir más arriba con este producto? Claro, obvio, tenemos que seguir escarbando poco a poco hasta lograr una meta más ¿Alguien en especial te enseñó la preparación? No, claro, no Atrás de esto hay un maestro también que hace muchos años me enseñó Y yo venía desenvolviendo poco a poco esto Ya La preparación va a estar imposible, pero tiene que tener un toque de sabor Cada crema con su toque de sabor Si no, pues... ¿Algún secreto en especial? Claro, hay un secreto, pero eso no lo digo Ok, para mantener la clientela El secreto queda Que va surgiendo poco a poco Es el secreto Feliz día, pollito a la brasa Estás como quieres Pollito con papas Pollito con papas Pobo 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 Pobo